Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro ayuno 2024. Mi nombre es Julie, soy una de las líderes aquí en The Way y hoy tengo el honor de compartir con ustedes el devocional de hoy. Pero antes vamos a comenzar a orar. Señor, te damos gracias hoy en este día por un día más de vida, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva y eficaz y más cortante, Señor, que una espada de doble filo. Y te pido, Señor, que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, que seas tú edificando cada alma, Señor, que se está sintonizando aquí por medio de las redes, Señor. Y te damos gracias en este día, Señor, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que vas a hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para mí el ayuno es muy importante y debería ser importante en la vida de cada cristiano porque cuando estamos ayunando, andamos en el Espíritu, estamos en el Espíritu. Y cuando estamos en el Espíritu, somos más susceptibles a la voz de Dios. Incluso recordé, cuando estaba leyendo esto, recordé Romanos 8, 7, donde dice que por cuanto a los designios de nuestra carne son en amistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y en esta carne no vamos a poder agradar al Señor. Es necesario despojarnos de nuestra carne. Amén. Amén. Y entonces, así es de que los animamos a que se unan en ayuno como congregación con nosotros. Amén. Y vamos a comenzar con el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Y es el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y la palabra de Dios dice así, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Estas son las bienaventuranzas y es una de las de los sermones que uno de los primeros sermones que Jesucristo hizo en público después de haber ayunado sus 40 días. Y entonces miramos que el Señor Jesucristo les está diciendo las cualidades que obtienen las bienaventuranzas. Amén. Son cualidades que Él resaltó, que son honorables para Él. Tanto que las bendice. Y me acordé de Gálatas 5.22, donde nos dice el fruto, los frutos del Espíritu. Amén. Y son, muchas son similares allí. Entonces, siempre tener en mente que no somos mejor el uno que el otro, que no hay nadie más mejor que nosotros, no importa la posición que tengamos o el título que tengamos. Y me acordé también de una discusión que tenían los discípulos en los evangelios. Y esa discusión era de que se preguntaban y le preguntaron al Señor que quién era el mayor entre ellos. Y entonces ellos no esperaban la respuesta que Jesucristo les dio. Ellos esperaban algo completamente diferente, pero el Señor les dijo, el que quiera ser primero, primero tendrá que ser el postrero y el servidor de todos los demás. Amén. Y entonces vamos a cerrar con esto y vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, Señor, hoy en este día. Gracias por cada persona, Señor, que estuvo escuchando tu palabra, Señor. Señor, te pido que los fortalezcas mediante este ayuno, Señor, que seas tú restaurando, que seas tú renovando cada mente, Señor. Que limpies, Señor, de nosotros todo lo que no te agrada, Señor, porque solamente queremos agradarte, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra. Amén. Gracias. Amén.